Salen el nico y la espalda del llano Como que está mi ser Ven va ¿Y no tiene como una cámara amplia? No, no tiene Ah, pero aquí mira, junto No, no tiene como una cámara amplia No, no tiene como una cámara amplia No, no tiene como una cámara amplia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.